Bienvenidos. Mi nombre es José Castilleja. Soy uno de sus sargentos aquí en el Departamento de Policía en St. Helens. Nuestra estación es muy chica. No hay un espacio para poder hablar en privado. Hay muchos tiempos que cuando hay dos personas adelante y uno de nuestros ciudadanos quieren hablar de algo que les pasó, no hay espacio privado para hacer eso. No hay suficiente lugar para sentarnos en la estación y menos para las personas que necesitan acceso para discapacidades. No tenemos suficiente espacio para ellos. La parte de la estación es donde tenemos las oficinas para los oficiales, digo, los sargentos. Somos seis supervisores. En este espacio solamente tenemos dos oficinas. Entonces el trabajo que necesitamos que hacer, el espacio para hacer nuestro trabajo es muy limitado en este momento. También tenemos que compartir nuestro espacio con un perro de canine. Así es que ustedes pueden imaginarse, no hay lugar para poner nuestro perro de canine en otro local. Esta es la oficina donde probamos todas las drogas. Si hay más de una persona aquí en este cuarto, tenemos que pedir que el otro oficial o la otra persona se sale de este cuarto para que nosotros podamos probar las drogas. La ley dice que nosotros, la policía, tenemos que separar los jóvenes y los adultos. En este momento no tenemos un espacio para poder acomodar esas responsabilidades. No hay un lugar para poder separar los jóvenes y los adultos. Este es el cuarto donde los oficiales escriben sus reportes. El problema que tenemos ahorita con las restricciones que tenemos con COVID, tenemos que mantener nosotros más de seis pies apartes. En esta oficina, simplemente no es posible. El espacio que tenemos para nuestros empleados en el cuarto de cambiar no es suficiente. Tenemos 23 empleados ahorita y solamente 18 taquillas. Nosotros sí tenemos un garaje para poner los carros, pero es el mismo lugar donde nosotros entrenamos para las pruebas físicas que tenemos que tomar anualmente. Hay mucho polvo de los frenos. Es muy frío. Siempre está bien húmedo en este lugar. Después de que nosotros corremos o entrenamos en este cuarto, siempre nos da una tos. Después no es bueno para la salud. No. No. No.